En el reino hay un gallo, y en el gallo con el gallina con el pollito pío, 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 el pollito pío. Y bueno amigos de Facebook, de Twitter y de YouTube, como siempre es una alegría inexplicable hacer un nuevo video para ustedes. Como ya saben, hoy imitaremos cuatro voces, cuatro animales ficticios que visten algo elegante. ¿Por qué? Porque son de blanco y negro. Aparte de que son muy gorditos y bonitos. Así es, estamos hablando de los pingüinos de Madagascar. Los pingüinos de Madagascar es una serie de animación estadounidense que está protagonizada por los pingüinos de la película Madagascar que salió por ahí del 2005. Tras un capítulo piloto que sacaron al aire en Nickelodeon por ahí del noviembre del 2008, los pingüinos de Madagascar crearon demasiada audiencia y es así donde se volvieron una serie regular por ahí de marzo del 2009. O no es una buena serie. Bueno, sin más que decir al respecto, comenzamos con este tutorial. Lo único que vamos a necesitar es un vaso de agua para que no esté reseca nuestra garganta y no la podamos lastimar. Ya que se sientan listos y no esté ronca su voz, escuchamos a los pingüinos de Madagascar. Tomando las frases que más digan los pingüinos, como por ejemplo, gorditos y bonitos muchachos. Relájate con la anillada. Operación estallar bomba. Esto es un trabajo para la ciencia. Misión cumplida muchachos. Pero Skipper, no creo que se pueda hacer esto. Comenzamos con el más fácil de imitar. Este será rico. Con él solamente hablamos como si estuviéramos locos. Hacemos bla 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 bla. Apretamos un poco la garganta para que nos salga un poco ronca. Y empujamos un poquito. Explotar bomba explosiva. Bomba explosiva. Blah bla 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 bla. Con Kowalski hacemos una voz seria y aguda. Y hablamos como si estuviéramos enseñando algo. Todos muy cultos. Y tratamos de decir cosas científicas. Este será un trabajo para la ciencia. Skipper, creo que ahora sí estás dañando un poco. Este es un rayo radiactivo que borrará la mente de todos. Y seguimos con Kavo. Con Kavo la voz es un poquito más aguda. Y apretando la garganta y un poquito rasposita. Su acento es como de un yucateco. Y habla como si estuviera dudando de él. Como si tuviera miedo de decir las cosas. Skipper, pero la bomba puede explotar. No Skipper, hoy no me siento. Ni bonito ni gordito. Bien, y con Skipper que es el que más resalta su voz. Y el que más habla en esta serie. Con él hacemos la voz como si estuviéramos presumiendo. Tomamos el acento como si habláramos portugués. Vosotros, hermanos, creen ansiosos en la pasión. En el corazón de Kavo. Hacemos su voz un poco grave y un poco ronca. Y saldría esto. Creen ansiosos en la pasión. Eh, muchachos. Gorditos y bonitos, muchachos. Gorditos y bonitos. Todas las voces, practíquenlas varias veces para que te salgan. Es fundamental escuchar la voz de cada personaje para que las vayas igualando. Para que se vea mejor la imitación, cómprense un peluche o un juguete de ellos y traten de hacerlos como un títere para que se vea más real la imitación. Ahora, pasemos a lo más importante. ¿Para qué te servirán estas voces? Pues muy fácil. Las puedes ocupar en cualquier momento. Para verse muy agradables con la novia. Oye, mi amor. ¿Me veo gorda con este vestido? No, muchachos. Te ves gordita y bonita, muchachos. Te ves gordita y bonita. Ay, ya sabía. Ay, nada más quería verlo. Conté y comprobarlo. Te amo. Para esos planes maléficos. O sea, les hay que explotar la bomba. Cabo, cabo, cabo. Cabo, cabo. Buenas tardes, queridos amigos, compañeros, colegas, personas y prole... Quiero externar mi dolor hacia todas las personas que han sobresalido en esta explosión. Eh, muchachos. Fue una operación reconstructiva de edificio para que se vea más bonito, muchachos. Aparte de todo, vamos a culpar a los perros agresivos y rabióticos. No se preocupen, muchachos. Todo tranquilo. O para que se suscriban a tu canal. ¿Qué onda, amigos? Los quiero invitar a suscribirse a este canal con el botoncito de aquí abajo, amigos. Amigos. ¿Qué onda? Con la anillada. Suscríbase a este canal con el botoncito de aquí abajo. Con la anillada. Por favor, píquele. ¿Ya lo hicieron? Misión cumplida, muchachos. Misión cumplida, muchachos. Bueno, amigos. Esto fue todo por hoy. Espero que se hayan divertido demasiado. Yo quería proponerles algo. Si a ti te gusta imitar o hacer voces, mándame el link de tu video retándome a un duelo de voces al siguiente comero. ¿Ya vieron? Aquí me tienen que mandar todo eso. Esto consistirá en que me mandes a 10 imitaciones o menos en un video de máximo 4 minutos. Ya que lo tenga, yo haré un video llamado Duelo de Voces. Puede ser que salgas tú. Mándalo. Será divertido. Bueno, amigos. No me despido sin antes decirles mi Twitter. Sin decirles mi Facebook. Y no dejen de suscribirse a este su canal. Es gratis. También si quieren imitar alguna voz en especial, comenten aquí abajo qué voz les gustaría que hiciera yo un tutorial. Pónganle manita arriba a este video y compártanlo a todos sus amigos. Recuerdenlo, yo soy Shushodom, el invitador. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Perfeccionar. Bueno, las voces que más trabajo me han costado han sido las de la licenciada Pamela Juanjo, las de Marsh y las de... Creo que ya. Son un poquito más complicadas. Por ejemplo, con la de Marsh es... Buenas tardes, yo soy Marsh.